...ma charla que tenemos por delante. Así es, porque para su tesis de grado en Ingeniería de Sistemas que cursaron en la Universidad Ort, las estudiantes Sol Mendiola, Carolina Bula y también Fiorella Farinazo desarrollaron un sistema de pavos biométricos en colaboración con la empresa multinacional de tecnología financiera Evertech. Y luego de investigar sobre distintos métodos biométricos para pagos financieros, decidieron enfocarse particularmente en la huella digital porque entendían que este mecanismo daba mayor seguridad a los usuarios. Así que para profundizar más sobre esta iniciativa, vamos a recibir ahora a dos de sus creadoras, Sol Mendiola y Carolina Bula, ambas ingenieras en sistemas. Bienvenidas, Comandante. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, antes de conocer en profundidad cómo es este sistema de pavos que han creado, empecemos por definir de qué hablamos cuando hablamos de biometría. Bueno, nosotros cuando la Universidad Ort hace una feria de proyectos y presenta este proyecto de pago con biometría, nosotros lo elegimos porque creíamos que en Uruguay es algo que todavía no existía y queríamos empezar a indagar en ese rubro. Y bueno, la biometría es una característica que tenemos todas las personas y a la hora de realizar transacciones y pagos financieros, le da una seguridad muy importante al usuario y es una identidad única que tenemos todos y creíamos que este proyecto iba a dar como una visibilidad importante en lo que es la biometría en Uruguay. Cuéntanos bien qué fue el desarrollo que hicieron, cuál fue la innovación y cómo son las propuestas que crearon. Bueno, hicimos dos sistemas. Uno de ellos es una aplicación mobile que está tanto para dispositivos iOS como para Android y en el dispositivo lo que hace el usuario es se registra, a su vez registra los medios de pago con los que posteriormente quiere ir al comercio y pagar. Estos son tarjetas de crédito y débito. Para nosotras poder guardar esta información sensible como son tarjetas del usuario, tuvimos que conectarnos con un sistema de Evertech, que fue la empresa que trajo a la Universidad Ort la idea y el proyecto que nosotros llevamos adelante. Ellos ya tenían un sistema que guardaba estos datos sensibles y nos conectamos con ellos mediante la aplicación mobile y luego el usuario tiene la posibilidad no solamente de registrarse él y registrar sus tarjetas en esta aplicación, sino que además tiene la posibilidad de registrar usuarios adicionales. ¿Qué son estos? Por ejemplo, supongamos que yo tengo hipotéticamente un hijo y quiero que mi hijo pueda ir a un comercio y pueda pagar con su biometría, pero usando mis tarjetas porque él no posee tarjetas. Entonces, yo desde la aplicación le puedo dar la posibilidad, o sea, lo registro y le doy como el alta, digamos, para que él mañana pueda pagar en el comercio usando mis tarjetas. Entonces, la aplicación consta de estas tres partes y además consta de un registro de la biometría, que lo que hace es solicita un código. Desde la aplicación, con el código, posteriormente va el comercio y va a registrar su biometría. No sé, Caro, si querés explicar. Eran dos sistemas, la aplicación mobile por un lado, como comentaba Sol, y después por otro lado está el sistema en el comercio. Este sistema le permite a los usuarios primero hacer el registro de la biometría. Como comentaba Sol, primero hay que solicitar un código para que esa asociación quede con la huella del usuario y esta billetera virtual que tiene en su celular. Y en el comercio, el sistema le va a pedir escanear y tomar determinadas cantidades de muestras para que luego esa información quede almacenada. Y una vez que ese registro está completado, después el usuario puede ir al comercio y directamente pagar con su biometría, en este caso con la huella dactila. Ahí está, la lógica de funcionamiento cuando ya está funcionando de manera corriente es yo voy y pago con el dedo. Con el dedo. Si no necesitas tarjeta, no necesitas efectivo, simplemente vas y pagas con el dedo. ¿Y el registro se hace en el propio comercio? ¿Es ahí donde te registrás? Sí, en el propio comercio hay una opción inicial que todo usuario tiene que hacer, que es registrar la biometría. Eso se hace una única vez y después cada vez que vayas al comercio simplemente pagas con la huella. ¿Y puedes registrar a tus hijos? Exacto, sí. Podés registrar a tus hijos que de repente ellos no, por supuesto que no manejan tarjetas ni efectivo, pero pueden ir con su huella a pagar y va a utilizar las tarjetas. Hay que ser cuidadosos con eso. Sí, sí. Después, bueno. Soy maquinero, ¿verdad? Ahí la seguridad. Claro, tiene que haber una magría. Puede tener un tope también. Claro, hay opciones de habilitar o deshabilitar si en caso de que tu hijo se emocione. La lógica del registro en el comercio es por un tema de seguridad. Pienso, porque vos te registrás en tu celular o en el celular de quien sea el dueño de la tarjeta, pero además te tenés que registrar en cada comercio en el cual vas a hacer uso de eso o no necesariamente? No necesariamente. Ahí en realidad es una única vez lo que hacés en el comercio es registrar tu huella porque el comercio es quien posee el lector de huella digital. Entonces, vos te registrás en la aplicación, creás un usuario, ponés tus métodos de pago, pero vas al comercio a registrar tu huella. Y una única vez ya basta para ir a todos los comercios después y pagar con tu huella. Pero cada comercio debe tener el dispositivo de lector de huellas, entonces, ¿cómo? Exacto, exacto. Cada comercio tiene el lector de huellas, tiene todo el sistema completo, pero la información queda alojada en un único lugar que eso permite que tú vayas a cualquier lugar y puedas pagar. O sea, la primera vez te registrás en un comercio y eso ya sirve para cualquier otro comercio. Exacto. ¿Y qué otros métodos biométricos para pagar existen? Entiendo que ustedes fueron por la huella digital, pero ¿qué otros hay a disposición? Bueno, nosotros empezamos por la huella, pero este año salió acá en Uruguay el primer sistema que permite escanear la huella de la mano mediante vasos. Después está el tema del iris, también se puede escanear. El ojo. El ojo, sí. Y después el Face ID, que como es en los celulares, por ejemplo. Y esto que ustedes desarrollaron, ¿ya están en conversaciones para extenderlo, para que efectivamente se empiece a usar? ¿Con quiénes? ¿Cómo? Bueno, en realidad no. Y les cuento un poco. Nosotros después de hacer la prueba de concepto, que fue lo que hicimos para la tesis de grado, realizamos pruebas con usuarios finales de distintas edades, de distintas personas que tenían que ver con tecnología y personas que no. Más que nada para ver el grado de aceptación de ellos también al sistema, porque entendemos que es algo disruptivo o hasta el momento era algo que nadie se imaginaba poder ir y pagar con la huella. Entonces hicimos distintas pruebas y les hicimos una encuesta al finalizar todo el proceso. El grado de aceptación en realidad nos sorprendió porque todos aceptaban. Incluso la pregunta que nos hacían era, bueno, ¿cuándo vamos a poder pagar así en Uruguay? O sea, ¿cuándo vamos a poder verlo funcionando? Y lo que nos dio a nosotros a entender de que puede tener un futuro acá en Uruguay. El tema es que nosotros no tenemos los suficientes recursos, digamos, para llevarlo adelante, porque obviamente lo hicimos en colaboración con Evertech y ellos son los que tienen hoy en día parte del sistema de, como les decía, guardar tarjetas que son datos sensibles del usuario, hacer las transacciones de pago. Eso nosotros hoy no contamos. Entonces no llegamos a conversar. O sea, sabemos que ha tenido repercusiones porque, bueno, como ahora que estamos acá dando visibilidad al tema y ya hace un año que hicimos la tesis. Entonces sabemos que tiene repercusiones y que potenciales también para poder... Interesados. Claro, o sea, potenciales interesados para poder llevarlo a cabo, pero la realidad es que hoy no. Bien. Bueno, chicas, muchas gracias por haber venido. Sol Mendiola y Carolina Bula. Mucha suerte con todo. Muchas gracias por la oportunidad. Ahora vamos a ver cómo sigue el día.